Los pocos pacientes que este viernes buscaban una cita médica salían decepcionados tras no encontrar quien los asistiera. Con nadie porque no había ningún doctor. ¿Y qué va a ser usted? No, me voy a mi casa, esperaba que me pusieran otra cita. Según las autoridades de este centro, estos dos días de paro han afectado a más de 2.000 pacientes que a diario van a consulta. Eso está malo porque hay mucha gente que necesitan que estén de emergencia, ¿entiendes? Porque análisis, eso es cualquier, pero esa gente que está malo puede morirse en un momento así con tantos días de huelga. Algunos pacientes claman porque el gobierno responde a las peticiones de los galenos aseguran estar cansados de ser los chivos expiatorios. Que por favor atiendan al llamado que están haciendo los médicos porque es una injusticia. Cuando nosotros venimos aquí con una cita no tenemos a veces dinero para venir y tenemos que sacar de donde no hay. Cuando venimos aquí entonces los médicos no están trabajando, ¿por qué? Porque las autoridades no lo están atendiendo con lo que ellos piden. El paro médico que se realiza por segundo día consecutivo busca presionar para que el gobierno solucione las precariedades que afectan los hospitales de la línea noroeste. Karelin Cuevas, Noticias 23. Karelin Cuevas, Noticias 23.